A mí el día de ayer me alarmó que hay otra persona de San Sebastián, sección tercera, que me habló un vecino a eso de las 5 o 6 de la tarde, que había llegado de Tijuana y que tenía los síntomas precisamente de temperatura, que no podía respirar y bueno, que estaban muy preocupados porque no sabían qué hacer. Mandamos a la unidad de protección civil, se llevó al hospital, se valoró en la clínica de salud municipal y de ahí se llevó al hospital regional y bueno, es otro con la sintomatología para que sea candidato a ser portador de este virus y por lo tanto ahorita está en aislamiento tanto él como la familia. Esta oportunidad con que la gente detecte estos problemas y sobre todo con los antecedentes que venía de Tijuana, nos hacen ver que estas personas actuaron excelentemente bien, o sea, reportaron bien, se confinaron, se guardaron y eso va a permitir que el virus en esa familia y en esa comunidad se mantenga controlado. Nos enteramos también, aquí el químico José Bello me informó desde muy temprano de la muerte de otro amigo de aquí de Tichulán, que también la misma sintomatología, insuficiencia al respirar, problemas de temperatura ya graves y al parecer su muerte sí viene por un proceso de coronavirus 19. Ok, entonces a ver presidente, para dejar claro digamos este tema, sobre todo de las cifras, estamos hablando entonces de cuántos casos detectados ya por coronavirus aquí en Tichulán y cuántas muertes aquí en Tichulán. Bueno, aquí el químico que nos dé cuenta bien, el resumen, lo que sí yo menciono que es importante es la oportunidad de la sociedad en darse cuenta de estos problemas y que normalmente viene de personas que están llegando de fuera a curar, como este señor que venía de Tijuana y ese es el riesgo de esta enfermedad, que es una contaminación que se da y no se ve y que muchas veces hemos estado trabajando muy duro en Tichulán. Tichulán es un municipio que ha dado buena cuenta, que hemos trabajado muy bien, la sociedad nos ha respondido, pero todavía sales a la calle y yo veo mucha gente. Hace ratito que pasé aquí por la calle Hidalgo, yo observé que iba una señora de más de 70 años caminando sola con su tapabocas y yo me pregunto, Coral, ¿por qué sale? ¿Por qué su familia la deja salir? Si es una persona mayor que debía estar en resguardo. Nos preocupa que la gente que viene de San Juan Chutetelco, Jalacingo, de Atempan, Chinautla, sigan viniendo tantas gentes a Tichulán. Entonces los de Tichulán nos estamos resguardando y los municipios vecinos siguen sin entender que estamos en una contingencia. Hemos metido los filtros y la verdad, pues están funcionando. Hay gente que se queja de que tardaron mucho en poder cruzarlos, pero se checa la temperatura y se hace un análisis de las personas y encontramos mucha gente, Coral, mucha gente que no debería de venir. Vienen con familias completas, traen personas embarazadas, traen personas a la familia completa y a lo mejor nada más vienen al banco. Entonces, si venían al banco diario, yo les recomiendo que vengan dos veces a la semana, que su frecuencia de visita a Tichulán sea menor. Si vienen al médico, ¿qué tipo de enfermedad? Es menor que se atiendan allá, porque aquí los hospitales grandes, como el regional, van a ir cerrando su atención al público en general, porque se van a dedicar única y exclusivamente a la enfermedad. Entonces, esa es nuestra recomendación. Al transporte, me está reportando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el día de ayer ya aplicó multas a ocho de la ruta uno y otros ocho a la ruta, creo que, Verdes. ¿Por qué? Porque se han subido los inspectores de ECT a las unidades y si la unidad tiene 26 espacios o lugares, imagínate, viene lleno y sin tapabocas. Imagínate, si una de esas personas fuese el caso del muchacho que llegó de Tijuana y fuera en ese autobús coral, las 28 personas se contaminan.